Hola fanáticos, la noticia de hoy es que los juegos Shemue y Shemue 2 son anunciados para PlayStation 4, Xbox One y PC. De forma inesperada y sorprendente, uno de los anuncios más importantes que SEGA se ha guardado ha sido la confirmación de la llegada de las dos entregas originales de Shemue a PlayStation 4, Xbox One y PC. Durante el evento de SEGA Fest 2018, la compañía japonesa sorprendida propios y extraños con un anuncio deseado por muchos. Se ha compartido además las primeras imágenes y lo que será la portada de las esperadas remasterizaciones que allanarán el camino hasta la llegada del próximo Shemue 3. Así pues, tanto Shemue como Shemue 2 llegarán finalmente, en algún momento aún por concretar durante este 2018, a las plataformas comentadas. Cabe mencionar como dato curioso que en Japón estos dos títulos llegarán de forma exclusiva a PlayStation 4. Por lo que parece, las obras llegarán a nuevas plataformas tan solo con una mejor resolución, adaptadas a los hardware actuales, pero sin otras mejoras visuales. En la versión PC sí que llegará con diferentes posibilidades gráficas que no se han especificado por el momento. Lo único que se ha confirmado con certeza es que llegará con la posibilidad de disfrutar tanto de las voces en inglés como de las voces en japonés. He de suponer que la compañía irá revelando nueva información sobre este esperado regreso de la saga Shemue a la generación actual durante los próximos días. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye y acordaros de suscribiros, comentar y si os gusta la noticia, darle a me gusta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!